porque los vamos a llevar a descubrir un montón de cosas interesantes que se ubican solamente aquí en nuestro país como por ejemplo con esta historia que vamos a arrancar ¿Vos alguna vez, Charlin, has comido membrillo? En la vida, mira, yo no sé ni qué es eso, lo acabo de leer en este momento en el guión pero resulta que el membrillo es una fruta que trajeron unas monjas a principios del siglo XX y se produce una vez al año entonces nosotros les vamos a contar como toda la historia de cómo vino acá a Costa Rica de cómo se produce y de a qué sabe, porque yo no sé ni qué es la verdad Es una fruta y bueno, estamos con suerte porque resulta que justo en esta época del año es que se hace la cosecha, la única que hay en 12 meses así que nos fuimos hasta Tierra Blanca de Cartago para conocer a qué sabe y cómo es que se produce la fruta de las monjas El sanatorio Durán lo conoció por primera vez allá en la década de los 20 gracias a las hermanas de la caridad de Santana que venían de Zaragoza a España y empiezan a cultivarlo en el lugar Han pasado más de 100 años y aquí en la zona de Tierra Blanca específicamente en calle Monge encontramos un productor de membrillo y es don Asdrúbal, bienvenido Buenos días, don William Buenos días ¿Cómo estaba, Sonia? Bien, usted Tiene una plantación usted, ¿cierto? Sí, señor Vamos a conocerla Vamos a conocerla Vamos a ver de qué se trata esta fruta tan tradicional en España Desde camino un postrecito Basta con caminar algunos metros para llegar a la plantación de don Asdrúbal Vean ustedes, ya estamos llegando aquí la plantación de don Asdrúbal de membrillo Ay, Dios mío, ahí ¿Me deja arrancar uno? Sí, don William Sí, sí, bueno, ahí, vea No sé si será la forma correcta, sí Bueno, ahora sí conozcamos un poquito de cómo lo produce don Asdrúbal en la época de cosecha porque vean qué rico Bueno, vamos a conocer este lugar porque está muy bonito Vamos por aquí Vamos, Sonia Qué lindo Qué belleza Así luce en estos días Cuenta este vecino de Tierra Blanca de Cartago que son ya 15 años como el mayor productor de membrillo del país De esto surgió con una pequeña maticas don William que la señora empezó a hacer mermelada y la gente empezó a pedir, pedir hace como 15 años de ya producir membrillo y ahora vamos como por 300 árboles El membrillo es una matica muy agradecida no hay que fumigarla ponemos unas trampitas que usted las vio por ahí apenas para ¿Esos tarritos son? Esos mismos ¿Qué lo ataca? Una un abejoncito que es el que se come el membrillo nada más entonces con esos tarritos le ponemos ahí una tricoderma para que los atraa porque hay gente que viene y prueba los membrillos a comerlos entonces no se pueden fumigar De 2 a 6 años tarda cada arbolito para producir membrillo En promedio de este corte salen 600 kilos cada año Con permiso Arrugal Pura Vida Bien Don William Bueno ahí lo veo cosechando ¿Verdad? Sí señor Ella llega a tamaño poco Sí, no es Un arbolito de estos ¿Cuántos membrillos nos puede dar? Como unos 25 más o menos Y veo aquí son grandes Sí, claro El peso y uno un grandote que usted ha sacado aquí De 800 gramos más o menos ¿Tan grandotes? Sí, más bajitos Todo esto es parte de un festival que ustedes van a tener aquí en Tierra Blanca ¿De qué se trata y cuándo va a ser? Cuénteme Sonia Sí Don William El festival es un festival agrícola que va a realizar Copeor Tirazú Este festival va a ser el 12 y el 13 de agosto y va a haber un tour de campo para todas las personas que quieren conocer este producto nada más que se apunten lo vamos a lanzar en el Face y en todas las redes ¿Van a ir a tres fincas ustedes? Vamos a ir a tres fincas en estas fincas van a conocer paisajes productos y cosas bellas como estas Cuentas Drubal que es solo una cosecha al año ¿Daya está Zona? ¿Daya Drubal? No nos aguantó a mí ni a Sonia al burro por delante bien por ahí Bueno, pero vean Esto es parte de los valores agregados con el membrillo ¿Verdad? ¿Qué es lo que se hace entonces Drubal? Se hace mermelada este bocadito de membrillo y jalea ¿Va a probar la Zona? ¿Esta también? ¿Ah, dale? Vémosle, a ver ¿A qué sabe esto? Qué rico Y es que uno no puede parar parte de lo que se vive con esta fruta tan rica ¿Verdad? Que todavía tiene unos días de cosecha hasta agosto así que compañeras ¿Se les antoja? Claro que sí Wilita nosotros siempre estamos bien antojadas pero esta vez no nos quedamos con las ganas porque vean nos mandaron un membrillo Qué rico pero esta vez Wilita no nos quedó mal yo no sé si fue don Asdrúal y doña Sonia la idea pero bueno ahí está huele como como a guayaba tiene como un dulcito de hecho ¿Verdad? si da la sensación dan ganas de meterle un mordisco lo que pasa es que esta no las hemos lavado entonces no podemos pero si es como un dulcete y pero al mismo tiempo como no sé me da la sensación de que puede tener como un acidito como un cítrico ¿Verdad? mucha vitamina C pero no solamente nos mandaron el membrillo para que lo conociéramos y lo pudiéramos saborear sino que además nos mandaron también mermelada mermelada de membrillo que es parte de lo que se va a poder también esta mermelada me tiene presentar en esta fériga en agosto para que se den la vueltita así que ojalá que los antojemos mira me tiene curiosa ajá es como es como durita pero no sé si se puede enfocar bien porque mira la textura es como es distinta porque si tiene como como su como suavecita pero a la vez en el fondo es como durita ahí dice mermelada de membrillo que rico bueno para los que están antojadísimos yo ya casi voy a ir a comer pero para los que están antojados pueden ir a tierra blanca ahora ya se me olvidó el lugar en tierra blanca de cartago ajá a consumir membrillo a saber a qué es a qué sabe porque la verdad que está muy rico y hay que aprovechar porque es la única ocasión del año si no tendrían que esperarse hasta agosto del dos mil veinticuatro y no 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 mejor de una vez aprovecha se dan la vueltita por tierra blanca de cartago disfrutan del membrillo y además de todos los productos que tiene y vea